hola buenas soy ricardo plaza y soy devops engineer en fintonic y hoy os voy a enseñar cómo trabajar en node.js aplicado al iot en concreto a google home pero también vamos a ver algunos otros exponentes dentro del sector de la domótica actual y del iot podéis encontrarme en linkedin el perfil de ricardo plaza castellano es el mío y nada vamos a comenzar un poco a ver qué es lo que nos trae este curso en este curso hablaremos un poco de cómo se está moviendo el mercado dentro del mundo de la domótica del internet de las cosas un poco los exponentes más importantes que hay actualmente en el mercado y un poco cómo están trabajando con los distintos proveedores luego después también crearemos una aplicación en este caso nos enfocaremos en en los productos de google en google home y los derivados pero luego ya más adelante se verá también un poco cómo se trabaja con con otros con otros exponentes en concreto vamos a estar trabajando con el motor de inteligencia artificial de google home que es dialog flow y además también haremos uso de un servidor que haremos nosotros en node.js empleando como herramienta para servir nuestra nuestra API express para ejecutar las distintas tareas que se nos requiera una manera luego después de poder explotar mucho más el entorno de google home que lo que por defecto nos ofrece luego aparte de eso ejecutaremos tareas de despliegue y monitorización empleando herramientas como gitlab en ese caso emplearemos también procesos de integración continua y de despliegue continuado empleando herramientas como como heroku para poder servir nuestro nuestro servidor en node.js y le haremos un pequeño seguimiento empleando herramientas como sentry para el error tracking para trackear en caso de que hay algún tipo de excepción y utilizaremos o más bien también veremos cómo se puede trabajar con herramientas de monitorización como data.doch qué vamos a aprender en este curso sobre todo vamos a aprender a trabajar con sistemas de internet de las cosas de IoT en concreto en este curso nos vamos a centrar en cómo trabajar con con google home aparte de eso vamos a poder aplicar el nuestro servidor de node.js para que pueda estar trabajando con los distintos servicios de google home y también poder conectar estos estos este sistema este ecosistema de google home con cualquier tipo de API externa por ejemplo de seguimiento de transporte público etcétera y luego también un aspecto interesante que veremos aunque no lo veremos en profundidad es el proceso de integración continua y despliegue continuado que haremos con con gitlab para luego así no necesitar de unos conocimientos de administración de sistemas para instalar paquetes para instalar servidores sino sencillamente para para que sea un proceso automatizado el que lo el que lo realice qué requisitos necesitamos para hacer este curso pues lo primero tendríamos que tener unos conocimientos previos en node.js para poder trabajar en este curso sobre todo porque no vamos a estar tratando este lenguaje de programación a nivel de aprender desde cero sino que simplemente vamos a utilizarlo como como canal para luego después trabajar con con los servicios de google entonces sería interesante que se hubiera hecho ya previamente algún curso de node.js el que no el que no tuviera conocimientos previos de ello para ello open webinars ofrece cursos de node.js con con express que son muy interesantes y que recomendaría realizar previamente este curso luego también sería necesario tener un pequeño conocimiento mínimo de programación por lo que he dicho anteriormente no se va a realizar en este curso ningún ninguna lección correspondiente al aprendizaje de algún lenguaje de programación concreto simplemente lo que vamos a hacer es utilizar un lenguaje como es node.js para comunicar con los servicios de google si quieres conocer más sobre este curso estás interesado pues puedes hacer clic en el enlace que tengo a mi izquierda la atención no 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 no